Estamos vichando momentos, por momentos absolutamente contradictorios. En la tragedia de los hermanos de Brasil, ha escrito una nueva página, la destitución de Dilma con un golpe de Estado parlamentario, y esto marca un triunfo, un nuevo triunfo de la derecha, que lo que no logró en las urnas, como en la Argentina, lo logró mediante la conspiración parlamentaria. Realmente es una situación muy difícil, muy seria. Hemos leído el comunicado emitido por nuestra canciller, donde prácticamente se avala el golpe de Estado producido en Brasil, y no es para sorprendernos porque realmente es coherente con toda la política interna y con la sumisión a los Estados Unidos que están llevando a cabo desde el 11 de diciembre. Me parece que los compañeros de Brasil están ingresando en una etapa muy dura. Es indiscutible que la derecha consiguió un gran triunfo, y en parte, debido a los errores cometidos por el PT, y particularmente, yo entiendo por la gestión de Dilma, y estaría muy bueno poder darnos algún espacio especial para discutir y profundizar en esto, porque tiene mucho que ver también con todo el panorama que tiene América Latina, y también con los límites, los errores de nuestros proyectos, de los proyectos nacionales, populares y democráticos, que supieron avanzar, supieron transgredir el estatus quo existente en América Latina, pero también tocaron límites, que sería muy interesante. Yo, en este momento, no estoy en condiciones de avanzar mucho más en un pensamiento de este tipo, pero creo que sí, en carta abierta nos debemos una discusión, y sería muy bueno poder armar algún debate que permita fondear en las razones, y sobre todo en los límites de nuestros proyectos, ¿no es cierto?, o en los límites que encontraron nuestros proyectos, desde su interior y desde las condiciones generales, como para poder seguir avanzando y no favorecer, o no favorecer o no, y caer en una situación que permitiera a la derecha recuperar el poder político. Bueno, digo momentos contradictorios porque sucede esto en Brasil, y sucede lo que está pasando en nuestro país, con la ley antidespidos, las medidas que sigue tomando, antipopulares que sigue tomando el gobierno de Macri, pero a la vez tenemos, estamos recorriendo un camino, ¿no es cierto?, de movilizaciones muy importantes. Pensemos que en un mes y medio hemos tenido la movilización gigantesca por el 24 de marzo, luego cuando vino Cristina también, la del 29 de abril, y antes del jueves, ¿no es cierto?, hemos protagonizado una marcha cuya magnitud y trascendencia no estaban en nuestros cálculos. Es decir, quienes de una manera u otra participamos en su organización, calculábamos de la manera más optimista 50.000 personas, ¿no? Y más que se duplicó esa cifra, pero importan los números, importa la masividad, pero también le importan las razones por las cuales en 4 o 5 meses de gobierno de la derecha, un sector muy difícil de movilizar callejeramente, logró enfrentar esta política de desguace de la universidad pública, de una manera muy importante. Y la confluencia de una organización, ¿no es cierto?, A eso ahí va a ir ahora. El movimiento estudiantil tiene una gimnasia callejera, reconocida, de larguísima trayectoria en la Argentina, ¿no es cierto?, para hablar solamente desde la reforma en adelante, ¿no?, y no ha sido así con los otros claustros universitarios, con los docentes, con los no docentes, ¿no es cierto?, siempre ha habido una dificultad muy grande en reconocerse como trabajadores, ¿no?, y eso ha sido un obstáculo permanente para que el docente y el investigador recurra a formas de lucha que parecían ajenas a su sentido de clase, digamos, o de pertenencia. La marcha del jueves puede equipararse en importancia y en contenido a una que sucedió casi 20 años antes, que fue cuando nos movilizamos en contra de la Ley de Educación Superior de Meremismo, que fue en el año 1995, donde también docentes, no docentes y estudiantes protagonizaron una resistencia contra esa ley que, bueno, perdimos, como perdimos tantos derechos en la era menemista. Y me parece muy importante porque creo que lo que aconteció el jueves reúne una serie de rasgos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esta nueva etapa que estamos viviendo. Y si bien cantamos más que eso es la dictadura o muchas veces apelamos al recurso fácil decir esto es el menemismo revivo, no es así, yo creo que estamos viviendo una forma de enfrentamiento o de objeción o resistencia a las políticas de la derecha en un nuevo marco, en un nuevo contexto y en un nuevo alineamiento de fuerzas, ¿no? La participación de tantos docentes e investigadores en la marcha del jueves tiene que ver con una serie de cuestiones, pero el ejercicio callejero tiene que ver con el lanzamiento masivo de este sector en la campaña electoral para la segunda vuelta. ¿Recuerdan ustedes los científicos con Cristina? La ciencia y tecnología argentina, una serie de agrupamientos de científicos e investigadores que en nuestro país tiene la peculiaridad como también en otros países, pero en la Argentina está muy pronunciado, un país donde más del 85% de la producción científica y de la investigación en ciencia y tecnología en todas las ciencias. Cuando hablo de ciencias, no me refiero solamente a las ciencias duras, sino a todas las ciencias, las humanas, las sociales, las naturales y las duras, y la investigación en tecnología se hace en las universidades públicas. Entonces, eso le da un grado de permeabilidad hacia la demanda que afecta a la universidad pública como no consiste en otros lugares. Y eso también, y ese ejercicio que hicieron los investigadores en la campaña por Sion y Presidente, abonó a formas organizativas de ellos que han tenido una continuidad y un enriquecimiento en todos estos meses de gobierno de Macri. Los compañeros se siguen reuniendo, siguen haciendo actividades, siguen debatiendo y se han sumado activamente a la lucha. Eso es un rasgo de este momento. Esto no acontecía antes. No acontecía. Muchas veces el docente e investigador universitario no se sentía tan comprometido con su institución porque los sueldos eran bajos, porque tenía que pelear para todo, para conseguir un subsidio, para ir a un congreso, para presentar un trabajo, etc. Durante la etapa kirchnerista, todo eso se fue allanando. No digo que era el paraíso, ni que todo se conseguía fácilmente, pero no solamente fue un importantísimo avance salarial, ¿no es cierto?, que hizo que trabajar en la universidad y conseguir una dedicación exclusiva fuera realmente atractivo. Y entonces los docentes también pasaron a quejarse de que pagaban impuesto a las ganancias. Cuando nunca, yo en mis 50 años adentro de la universidad, jamás había conocido que este pagaba impuesto a las ganancias. Bueno, durante el kirchnerismo, muchísimos docentes entraron a pagar impuesto a las ganancias. Y eso significó un cambio de su estatus, pero también de su involucramiento con la universidad pública. Sí, terminaban repudiando el crimen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Protestaban por eso, pero no repudiaban. El clima que se vivía dentro, por lo menos de lo que yo conozco y de lo que conozco a través de organizaciones sindicales, crecieron las organizaciones sindicales al interior de la universidad. Cuando antes para los docentes universitarios el gremio era cosa de negros, y te lo decían así. Es decir, creció la participación en esas organizaciones sindicales y la participación en la organización de defensa de los derechos de los trabajadores es un salto cualitativo en la conciencia de los docentes, investigadores y universitarios que nunca antes lo habían tenido. Y me parece que esas son las cuestiones, los avances. Podemos subestimarlos, podemos no darle la importancia, pero yo sí le doy importancia porque me parece que en la sociedad argentina los sectores vinculados a la educación y a la cultura permean profundamente en la sociedad. Y me parece que no es menor que esos sectores se suben organizadamente a la lucha, que no sea de una forma discontinua, individual, sino que sea bajo una bandera común y bajo una forma de organización que les permite tener una participación más sistemática. No soy tan escéptica como Aurelio. Sí diría, y esto sí es preocupante, y esto sí es preocupante, es que las conducciones elegidas más o menos democráticamente en las universidades públicas argentinas, rasgo que no existe en la mayor parte de las universidades del resto del mundo, nuestros rectores, nuestros decanos, los elegimos nosotros, no podemos echarle fácilmente la culpa a los de afuera. Y ha sucedido que la mayoría de los rectores de las universidades públicas, que ahora son 54, no acompañan con fuerza este reclamo que está atravesando todas las universidades. Y eso es una cuestión en la cual nosotros tenemos que registrar. Es una debilidad que tenemos. Cuando el juez, a instancias, a pedido del rector de la Universidad de La Matanza, que presentó un recurso de amparo el 11 de diciembre, en contra de la modificación que se había votado a instancias de la compañera Adriana Pudigrosa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, por la cual se consagraba por ley el derecho al ingreso irrestricto y al no cancelamiento de las universidades, un rector, que se dice peronista, el rector de la Universidad de La Matanza, presentó un recurso en contra de esa modificación sustancial que realmente era una modificación inclusiva que estaba en la línea de las políticas inclusivas del Gobierno Nacional. Ese rector presentó un recurso de amparo del Bello, que fue secretario de Políticas Universitarias de Menem, gestor de la Ley de Educación Superior Menemista, que actualmente, y de otra gran desgracia que padecen las universidades, que es el sistema de incendios, ¿no es cierto? Ese señor también presentó un recurso de amparo contra la modificación de la Ley de Educación Superior, pero lo perdió. El juez o la jueza que lo recibió no dio lugar. Pero el Consejo de Rectores no se pidió en contra del amparo obtenido por el rector de La Matanza. Y en el Consejo de Rectores tenemos una cantidad importante de rectores radicales, una cantidad importante de rectores que se dicen independientes, y una cantidad importante de rectores peronistas, ¿no? Que en su momento apoyaban al kirchnerismo, pero siguiendo en parte, ¿no es cierto?, el modus operandi del pejotismo, ¿no es cierto?, ahora están en un estado de, no quiero decir marasmo, pero de negociación permanente. Y este es un tema muy delicado. Y esa cuestión también empujó a la calle a muchos docentes e investigadores comprometidos con la universidad pública que no están dispuestos a permitir, ¿no es cierto?, que se demuela lo construido en estos días. No es solamente una cuestión presupuestaria, entendámonos bien. El presupuesto ha sido siempre la herramienta para ahorcar a las universidades. Y dentro de esa herramienta lo que más se usaba era la sub-ejecución presupuestaria. En mi vida, adentro de la universidad, hasta que llegó Néstor Kirchner, jamás habíamos vivido una ejecución presupuestaria del 100% de las universidades. El presupuesto aprobado en la Cámara para las universidades. No es menor, no es menor. Él se las acogotaba así. Y en la época del menemismo, así como en la dictadura, se las obligó a vivir de los servicios a terceros, de préstamos, y del cobro de una serie de actividades que no deberían ser aranceladas, muchísimo menos para la comunidad universitaria. Esos fueron, diría yo, los ejes principales. Y en el terreno de la investigación, estrangular al CONICET. ¿No es cierto? Podremos hacerle muchas críticas al CONICET. Estaríamos días hablando de una serie de cuestiones en el CONICET. Pero si hay algo que es fundamental, que hizo el kirchnerismo, no solamente fue dotarlo de recursos, no solamente fue aumentar la cantidad de becarios, la cantidad de investigadores que se multiplicó por cinco y por diez, sino sobre todo iniciar un debate fundamental al interior del CONICET que era superar los paradigmas de evaluación, que son los paradigmas de evaluación neoliberal, que son hegemónicos en el mundo, para poder evaluar a nuestros docentes, a nuestros investigadores, a nuestros tecnólogos, con parámetros que realmente respondieran a las necesidades y a las nacionales y a las demandas sociales. Toda una revolución cultural, si ustedes aceptan ese término, que ahora está cortada, que va a depender principalmente de la fuerza de aquellos docentes investigadores universitarios que estamos adentro de la universidad. Tarea nada fácil. Pero me parece que se realizaron del 29 de abril hicieron un ejercicio más en una larga trayectoria de lucha callejera. Cuando la movilización del jueves pasado tiene esa otra cualidad de ser la emergencia más sólida de un sector muy reacio a ocupar la calle, excepto los estudiantes. Pero los otros sectores de la universidad no estaban nunca a la altura de la circunstancia y ahora han tomado con fuerza esta cuestión porque ellos también han vivido una década ganada. Les haya gustado o no les haya gustado el kirchnerismo, sean más o menos gorilas, pero esa es la realidad y esa es la materialidad de su situación sobre la cual ha operado esta convocatoria a la movilización. Así que me parece como yo sé que acá en Carta Abierta hay muchos compañeros que están íntimamente vinculados a la universidad. Creo que ahí hay una tarea en la que nosotros no podemos de ninguna manera quedarnos estar afuera. Es una tarea que tenemos que tomar, es una actividad que tenemos que promover e incluso en Carta Abierta siempre fue como una asignatura pendiente el debate sobre la universidad no solamente por la trayectoria de la universidad en la Argentina sino también por el rol que debe jugar la universidad en un proyecto de desarrollo autónomo a la nación. Bien, la otra cuestión sobre la que quería... Perdón, una cosa de esto que no se te quería preguntar me interesaría que comentaras un poquitito el tema de la confluencia de distintos sectores creo que fue así sindicales en las clases por ejemplo la con auditores para otras y a nivel político-estuidad tiene incluso sectores de la franja morada especialmente que creo por lo que leí en página 12 porque otros diarios la verdad que ninguniano totalmente no existió para la prensa oficialista no existió la marcha en el único diario que la publicó bueno no sé si fue así tal cual como en la crónica de página 12 que decía que decía que si bien después cada uno hizo una marcha para distintos lados pero de todos hubo como un aplauso conjunto acerca de... Se hizo un documento elaborado los docentes universitarios tienen tres federaciones la FEDUN que es una federación muy vinculada a la ideología y a las prácticas de la burocracia sindical el CONADO histórica hay un gremio muy conocido acá en la UBA que es AGDUBA que es fundador de CONADO histórica que es una central de trabajadores universitarios hegemonizada por la izquierda trotskista PO, PTS el Partido Comunista Revolucionario por supuesto siempre estuvo en la oposición al kirchnerismo incluso no solamente planteando que era un gobierno antipopular sino que sin reconocer absolutamente ninguna de las políticas que en materia universitaria llevó adelante sobre todo Cristina Kirchner ¿no? con la creación del ministerio y este con no solamente el ministerio de ciencia y tecnología el ministerio de planificación fue uno de los ministerios que más invirtió en las universidades públicas incluida la Universidad Tecnológica Nacional que está afuera de todas las organizaciones es el subgremio que está afuera de todas las organizaciones de viajes universitarias pero también participó el jueves es decir fue un acto unitario como lo fue el del 29 de abril ahí se juntaron todas las corrientes sindicales las tres y la CONADO a la que yo pertenezco trabajaron conjuntamente hicieron el documento que fue leído no hubo oradores lo único que se hizo fue leer ese documento conjunto que seguramente está en la página de la federación ustedes ponen CONADO y van a encontrar ahí los documentos y con los estudiantes que también hay de todos los colores ¿no? reconozcamos digamos a nuestro proyecto le costó mucho y como siempre le costó incluso antes al peronismo ¿no es cierto? tener corrientes sólidas y que discuten hegemonía al interior del movimiento estudiantil es un déficit que tiene que ver con ciertas prácticas a mi modo de entender y cierta no sé cierta dificultad para comprender la complejidad ¿no es cierto? de la universidad y del proceso que vive la universidad nosotros ganamos sociales ya sé que ganaron sociales ya sé que ganaron sociales yo también puedo decir ir a una plata bueno pero no es esa la cuestión estamos hablando de un universo mucho más amplio ¿no es cierto? con 54 universidades en las cuales hay una disputa política que no podemos y esa disputa política tiene que ver también con la cuestión de la batalla cultural hay una disputa muy intensa hay una lucha muy intensa ¿no es cierto? y a veces incluso ese pequeño mundo que son las universidades ciertas corrientes adquieren una hegemonía que no la tienen afuera de la universidad ¿no? entonces eso también es una cuestión que hay que atender bueno por último para no extenderme más quería comentarles lo siguiente hace un poco más de un mes yo creo que fue acá en sociales pero no estoy no, fue en la Cámara de Diputados se lanzó el Comité Nacional por la Libertad de Milagrosala ese comité ha venido trabajando ha formado distintas comisiones hay una comisión de comunicación hay una comisión política hay otra comisión de relaciones internacionales de finanzas una de ellas está en la campaña 100 murales por milagro incluso hay compañeras de carta abierta que sabemos que están participando allí el sábado empezaron a hacer un mural en Parque Centenario y vino la policía y los desalojó pero esta actividad se está replicando y no solamente ya hay casi 100 proyectos de mural sino que se va a superar esa cantidad hay una decisión de extender estos comités a todo el país ayer se hizo el de la plata se está gestando un comité honorífico y ya han comprometido su presencia Bartasar Garzón Raúl Zafaroni Estela Carlotto Pérez Esquivel así que la libertad de Milagro Sala no es la libertad solamente ni principalmente la libertad de la primera presa política bajo el macrismo si bien eso es una de las razones por las cuales este comité nació creció ha crecido muchísimo este mes sino también es por nosotros por todos nosotros por la protección de nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos individuales la compañera Milagro Sala ha sido desprocesada en una de las denuncias que estaban en el ámbito federal hace un par de días pero las otras denuncias en la justicia en el poder judicial Eugenio están en pie nosotros creemos que es necesario un fuerte trabajo en estos comités para la liberación de Milagro hacer un fuerte trabajo internacional también que ya está encarando compañeros que van a viajar a Europa y entrevistarse nuevamente con el Papa para conseguir aval internacional para la libertad de Milagro hay otras cuestiones que son de índole estratégica que están en juego no es solamente producir un escarmiento a una organización como la Tupac que la compañía estuvo acá en carta abierta explicando y contando cómo había sido la historia de este emprendimiento sino también hay una vinculación estratégica con el plan Belgrano ustedes saben que el proyecto Belgrano es un proyecto que está en este momento encabezado por un radical y prevé obras de infraestructura que seguramente están vinculadas a una salida hacia el Pacífico a la Alianza Transpacífico en la cual está fuertemente interesada el gobierno norteamericano así que la prisión de Milagro Sala tiene una serie de facetas de revanchismo de venganza de odio personal de escarmiento a las organizaciones populares pero en el terreno estratégico también lo que busca es que no haya ninguna forma de resistencia ninguna forma de resistencia organizada que tenga que ver con los proyectos norteamericanos y de la derecha latinoamericana en relación a la Alianza del Pacífico están todos invitados vamos a tratar de enviar información de de dónde se trabaja el Comité Nacional para que los compañeros que se quieran sumar esto no es una sumatoria de instituciones sino también es una sumatoria de militancia en las distintas áreas para trabajar por la libertad a la compañera y por los derechos democráticos de todos los argentinos bueno sé que fui un poco larga pero se había mandado un poco larga